Yo soy el pan de la vida que puede tu hambre saciar Yo soy el agua bendita para tu ser refrescar Si vienes a mi vacío tu corazón llenaré Si viene a ti la tristeza contigo siempre estaré Agua y pan Agua y pan Agua y pan Agua y pan Como aquel ciervo que brama por las corrientes del río Así es que clama mi alma porque te ama Dios no Agua y pan Agua y pan Agua y pan Agua y pan Eso es así Agua y pan Agua y pan Agua y pan Yo no quiero maná Agua y pan Que se llama Jesús Agua y pan Ay yo no quiero más doble Agua y pan 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 Yo quiero ese pan Agua y pan Yo no quiero maná Agua y pan 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 Yo quiero ese pan, yo no quiero maná El pan de la vida, que se llama Jesús Pero yo no quiero más dorado, tampoco varguetito Ay, qué riquedad, ay, qué rico el pan Yo quiero ese pan Yo no quiero nada, el pan de la vida, que se llama Jesús Ay, yo no quiero más dorado, tampoco varguetito Ay, qué rico el pan